Bueno, primero les voy a dejar un fragmentito de una participación que tuvo el sátrapa de Pablo Amilcar Sandoval, el hermano de la implacable Irmeréndira Sandoval, así nombrada por su esposo, el acólito Ackerman, así le decía que era implacable contra la corrupción. Bueno, escuchen lo que dice sobre el huracán, es muy interesante, lo vamos a desmentir. Este huracán que pegó gravemente a nuestro querido Acapulco es un huracán que no se pudo prever. El propio Centro Nacional de Huracanes, y miente la legisladora que vino aquí a decir eso, dijo que no se pudo prever, que fallaron todos los modelos que tenía, no se podía saber la evolución de este huracán y lo calificó como una auténtica pesadilla, porque no se podía prever cómo iba a direccionarse este huracán y con la fuerza que iba a pegarle al puerto de Acapulco. Es más, se preveía que tuviera otra trayectoria. En fin, y sí salió las autoridades mexicanas, encabezadas por el presidente de la República la tarde anterior, a conminar a la población a que fueran a los refugios, a que protegieran sus bienes, a que protegieran sus personas para resguardarse. Bueno, pues ya escucharon ustedes al hermano de la implacable Irmeréndira Sandoval decir que el Centro Nacional de Huracanes dijo cosas muy diferentes a las que en esta entrevista la periodista Pamela Cerdeira le preguntó y le respondió a su vez el Centro Nacional de Huracanes, en este caso el director del Centro Nacional de Huracanes de Miami, el doctor Michael Brennan. Esta entrevista ya se las había medio compartido aquí, pero vale la pena leerla completa. No les puedo poner el audio. Si quieren escucharla con audio, pues ustedes entran ahí a la publicación de la periodista y lo encuentran, porque tiene derechos de autor. Pero lo que sí hizo muy bien y que nos sirve mucho es ponerle subtítulos y entonces a partir de ahí podemos ver que sí sabían. Dice en el post que publicó Pamela Cerdeira, aquí la entrevista al doctor Michael Brennan, director del Centro Nacional de Huracanes, sin la traducción, dice, sí lo sabían. Sin la traducción, bueno, le puso al final letritas con la traducción. Ahí va, lo podemos leer. Primero se empiezan saludando, le dice ella que, pues si pueden empezar la entrevista lo más pronto que se pueda para no quitarle el tiempo y que, pues de una vez. Y le dice, por supuesto. Y empiezan las preguntas. Doctor Brennan, nosotros en México estamos sorprendidos con la velocidad que tomó de lo que pensábamos que iba a ser una tormenta tropical a huracán por la magnitud que tiene. ¿Cómo empezaste a ver desde Estados Unidos? Le pregunta a ella. Él responde. ¿Y cuándo empezó todo? Le pregunta. ¿Cuál fue la pregunta de nuevo? ¿Cómo vieron las cosas y cuándo empezaron? ¿Con cuánta anticipación sabías que esto iba a ser un huracán? La magnitud era segura. Bueno, realmente no se hizo evidente hasta el martes por la tarde. Ojo con esto. ¿Cuándo hicimos que el avión cazador de huracanes volara hacia Otis y medir qué tan fuerte se había vuelto la tormenta? Ya en ese momento nos dimos cuenta de que la tormenta ya había comenzado a intensificarse rápidamente y que probablemente continuaría. Y en ese momento elevamos nuestra previsión de intensidad de que salió el martes por la tarde para mostrar un pronóstico de un huracán de categoría 4 antes de llegar a la costa. Y luego, temprano, el martes, por la noche, actualizamos ese pronóstico. Nuevamente, mientras seguíamos viendo a Otis fortalecerse y en ese momento se pronosticó un huracán de categoría 5. Pero realmente no teníamos una imagen precisa de lo fuerte que era Otis hasta que llegó el avión en la tormenta el martes por la tarde y descubrió que era de 20 a 30 millas por hora más fuerte que lo que el satélite les indicaba. Las imágenes del satélite habrían sugerido en ese momento. Cuando dices, le pregunta Pamela, cuando dices martes por la tarde, esto es lo importante, ¿quieres decir aproximadamente a qué hora? Ahora, a las 12. A las 12. Continuemos. A ver, habría sido temprano. Bueno, emitimos un comunicado alrededor de la una de la tarde. A la una de la tarde, vamos a suponer, a la una de la tarde, el gobierno de México ya lo sabía. A la una de la tarde, el gobierno de México sabía que se trataba de un huracán ya categoría 4. Ya lo sabían. Ahora van a entender por qué. Alrededor de la una dice, hora estándar central, el martes por la tarde, una vez que tuvimos los datos iniciales del avión que decían, Otis parece casi de categoría 3. Huracán, y vamos a actualizar nuestra intensidad pronóstico que sale a las 3 de la tarde, a las 15 horas. Hora estándar central. Y fue entonces cuando publicamos la siguiente actualización del pronóstico, a las 3 de la tarde. Y luego publicamos otra actualización a las 6 de la tarde. Hora estándar central para actualizar el pronóstico. Para mostrar la intensidad de categoría 5, que llegó a la costa hasta las 6 de la tarde. ¿Qué ha pasado? ¿Qué dijiste el satélite? ¿Las imágenes no daban esta información precisa que solo pudiste saber cuando conseguiste el avión? Le pregunta ella. Sí, bueno, las imágenes satelitales pueden darte una estimación de qué tan fuerte es la tormenta. Pero hay incertidumbre en esas estimaciones, porque es no medir directamente los vientos en la tormenta. Está mirando el patrón de nubes y cómo se ve la forma de las nubes. Y te da y puedes estimar cómo fuerte es la tormenta según esas imágenes de satélite. Pero hay incertidumbre en eso. Más incertidumbre que si eres capaz de volar un avión allí y medir directamente los vientos, por ejemplo. Entonces, en ese momento, temprano, el martes, por la tarde, las estimaciones de intensidad del satélite oscilaron entre la categoría 1 a potencialmente un huracán de categoría 2, temprano, a las 12 del día. Y cuando el avión llegó ahí, nosotros pudimos decir que Otis estaba casi en ese momento ya era un huracán de categoría 3. ¿Tuviste alguna comunicación regular con las autoridades mexicanas? Escuchen esto. ¿Cuándo pudiste ver esto? ¿Cuándo llegamos a qué? ¿Cuándo ves esto? ¿Qué fue la última parte de tu pregunta? Le preguntó a él, no le entendió. ¿Recibe regularmente, o en este caso, algún contacto con las autoridades mexicanas? Es lo que le está preguntando, que si le comunicó lo que estaban viendo. Bueno, y dice él, Brennan, sí, es que se le cortaba, ¿no? Esta es Pamela Cerdeira, hola Pamela, ay tonto, me regresé perdone en ese momento ya era un huracán categoría 3 aquí es donde están las preguntas, perdón es que sin querer le di otra vez a regresarme, que si tuvo comunicación con las autoridades mexicanas una vez que pudo ver lo que estaba pasando y le pregunta cuál es la última parte de la pregunta que si tuvo algún contacto con las autoridades mexicanas coordinamos directamente con el servicio meteorológico en nuestras previsiones y proporcionamos esa información a ellos y luego coordinan la emisión de las alertas y avisos que el servicio meteorológico se refiere al nuestro temas para la costa de México y nosotros incluimos esta información en nuestro producto bien, entonces todos fueron informados en tiempo real qué estaba pasando y qué tenías sí, y enviamos mensajes públicos en ese sentido también esos productos salen a los medios y salen en nuestro sitio web y también están disponibles públicamente esto coincide esto coincide, hago una pausa esto coincide con algo que me dijeron el día que hicimos la transmisión sobre el huracán gente que dijo que en Estados Unidos antes, en la tarde ya sabían que iba un huracán para Guerrero que lo vieron en la televisión en Estados Unidos en México en México no se dijo nada siempre tratamos de hacer que la información esté disponible tan pronto como podamos esto es habitual o es algo nuevo que aumente en tan poco tiempo y aquí se refiere que si es dice lo que pensábamos que era una tormenta tropical hacer un huracán la rápida intensificación de categoría 5 es inusual dice el doctor por su definición pero el ritmo particular de fortalecimiento que lo que vi en Otis fue extremadamente inusual el hecho de que los vientos aumentaron aproximadamente 70 millas por hora en 80 millas por hora en un periodo de 12 horas y 115 millas por hora en un periodo de 24 horas es casi un récord ese fue el tamaño del huracán que llegó en 24 horas en términos de la tasa de intensificación que experimentó Otis por eso es muy inusual ver una tormenta que se fortalece en esa cantidad tan rápidamente ¿habría sido imposible saberlo antes de tiempo? no diré que hubiera sido imposible saberlo hemos avanzado en la previsión de estos tipos de eventos de rápida intensificación y de hecho lo hacemos a veces pronostican un rápido fortalecimiento aunque en la medida que Otis se intensificara tan rápido habría habría sido difícil hacer una previsión para captar ese ritmo de intensificación pues bueno es en general lo que le dice para captar ese de intensificación pero hemos hecho algunos pronósticos exitosos de intensificación rápida en los últimos años pero no lo son perfectos no son perfectos y todavía requieren mejorar la ciencia para predecir este tipo de cambio hay algo que le gustaría agregar creo que es todo pues bueno ya lo escucharon ustedes sí era un huracán inusual pero por lo menos desde las 3 de la tarde pónganle desde las 6 de la tarde ya sabían que era categoría 5 y que iba a pegar en Acapulco lo que dice el diputadete este es falso claro que lo sabían tuvieron la información en tiempo real el meteorológico nacional lo sabía o tenía que estar obligado ahí a estar pegado frente a la información que estaba saliendo a cada rato desde Miami estaban obligados a hacerlo para eso se les paga para que vigilen eso que no vengan con el cuento de que avisaron porque no es cierto ya escucharon esto es lo que dice el director del centro nacional de huracanes tuvieron por lo menos jodido tuvieron 6 horas para evacuar a la gente jodido eh saludos compas y